Una investigación realizada en el marco de los Paradise Papers por La Voz de Guanacaste, un periódico de esta provincia, reveló que los mayores inversionistas del Golfo de Papagayo tienen sus transacciones y dinero refugiados en paraísos fiscales. Se trata de la corporación costarricense Florida Ice and Farm y la fundación estadounidense Schwang, que según detalla el medio La Voz de Guanacaste, controlaron muchas inversiones millonarias en el polo turístico del Golfo de Papagayo, desde una red de compañías de papel creadas en paraísos fiscales. FITCO y la fundación Schwang fueron, hasta el 2012 y 2016 respectivamente, los socios mayoritarios de Ecodesarrollo Papagayo, que era la empresa que ellos utilizaban en Costa Rica para canalizar las inversiones. Con el polo turístico Golfo de Papagayo, que son prácticamente unas 2.000 hectáreas de terreno y es administrado por el Instituto Costarricense de Turismo. Entonces, el ICT da en concesión esas tierras. El mayor concesionario es Ecodesarrollo Papagayo. Los accionistas de esa sociedad, de ese concesionario, es Florida Ice and Farm, que tiene una participación minoritaria de un 30% y una fundación estadounidense que se llama Fundación Schwang. Nos damos cuenta entonces que tanto FITCO como la fundación utilizan una serie de sociedades en paraísos fiscales para empezar a mover acciones. Además, la investigación detalla que las empresas refugiaron sus préstamos, ganancias y transacciones en países como Bahamas, Islas Vírgenes Británicas y Gran Caimán, que no solo están fuera del alcance del control fiscal de Costa Rica, sino que no cobran impuestos por ese tipo de actividades. Una maraña de sociedades que se crean en paraísos fiscales, hablamos de Bahamas, hablamos de Gran Caimán y se empiezan a hacer una serie de movimientos, de acciones en este caso, que es lo que más encontramos y se empiezan a desarrollar proyectos en la provincia. Según el informe de La Voz de Guanacaste, una de las compañías utilizadas por FITCO para administrar sus operaciones en la península fue London Overseas, registrada en Gran Caimán. La Dirección General de Tributación de Costa Rica encontró anomalías en declaraciones de renta de FIFCO, en las que enviaba dinero a esa sociedad. En los periodos 2005, 2006, 2009 y 2010, Tributación encontró que ese dinero había sido reportado por FIFCO como aportes de capital, sin embargo, la Dirección General de Tributación consideró que más bien eran préstamos y que pudo haber recibido intereses sobre los cuales no estaba pagando impuestos. Como resultado, le cobró una multa de 2.428 millones de colones. No podemos decir que encontramos patrones claros ni de ilusión ni de evasión. Lo que pasa es que las empresas que utilizan este tipo de sociedades, independientemente si es Florida o independientemente si es la fundación, o sea, a nivel mundial, el patrón nos dice que las empresas que utilizan este tipo de sociedades en paraísos fiscales es para esconder algo. Entonces ahí es cuando surge la interrogante de la duda, ¿verdad?, de por qué entonces estas empresas lo utilizan. Y ahí fue donde empezamos a ahondar un poco más en ese tema. La investigación también detalla para qué utilizaba FIFCO, sociedades en paraísos fiscales. Rodolfo Jiménez Borbó, accionista de esa empresa, dijo en una declaración hecha al diario La Nación en abril del año pasado que se formaron esas sociedades en paraísos fiscales porque el socio mayoritario, es decir, la fundación Shuang, quería hacer los negocios en un territorio neutral.